Si tu me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tu supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás allí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí No hay nada más que hablar conmigo No hay nada más que hablar conmigo Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si tu me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mi sueño hasta la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tu supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí Nada más que hablar Vivo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo perdí Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso compro que estás aquí Pero pasado el tiempo y otra que cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar